El hospital Pittman Atlanta en Bucket tiene una nueva torre y llegó a un acuerdo con el gobierno estatal para que se instalen ahí 100 camas para enfermos graves del COVID-19. Con este acuerdo, el gobierno dejará las instalaciones médicas en el World Trade Center sólo para aquellos pacientes para los que ya no haya cupo en ningún hospital.